Música Maquinaria de última tecnología, puesta al servicio de la comunidad, haciendo realidad el gran sueño de Zamora Chinchipe, de contar con vías de acceso intercantonal asfaltadas. Música Técnicos y personal calificado de la empresa pública Vialzachín y la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, cumplen este trabajo, dejando optimizada la capa de rodadura asfáltica para dar comodidad a la comunidad de la provincia y del país. Música La visión del Gobierno Provincial es que todas nuestras vías de acceso sean asfaltadas, para facilitar así transporte de vehículos, personas y productos en forma cómoda y ágil. Actualmente, estamos colocando la carpeta asfáltica en la vía La Saquea-Guadalupe de la Parroquia Guadalupe del Cantón Zamora. Música El proceso implica una serie de acciones como el ensanchado, nivelación, colocación de material de soporte, afirmado y la colocación de la carpeta asfáltica. Todo un proceso realizado en forma técnica y planificada. De esta forma, el resultado final es óptimo para cumplir con la visión y objetivos de la institución provincial, de facilitar el transporte vehicular para que propios y extraños transiten cómodamente por nuestra geografía provincial. El Gobierno Provincial de Zamora-Chinchipe, aportando al bienestar y desarrollo de nuestro pueblo. Música Salvador Quispe Lozano, Prefecto Música Música Música